El IBEX 35 ha subido un 0,37% esta sesión, pero se ha quedado en los 9.686 puntos, es decir, no ha logrado superar los 9.700, aunque a lo largo de la jornada se ha llegado a marcar un máximo intradía en los 9.743, pero la jornada ha estado marcada por vaivenes. De hecho, igual que ha marcado ese máximo intradía, el selectivo también se ha llegado a colocar en terreno negativo. Esto se debe a que hoy se ha conocido un importante dato para los inversores, el IPC de EEUU de enero, que ha sido superior a lo esperado y, por tanto, ha empeorado los temores inflacionistas que ha agitado las bolsas mundiales en las últimas sesiones. Pero bueno, de vuelta al IBEX, cabe decir que las ganancias han estado lideradas por Siemens Gamesa. La han seguido Melia Hotels y Mediaset. En cambio, las pérdidas han estado encabezadas por Indra, Técnicas Reunidas y Repsol. Por último, las bolsas europeas también han acabado en verde la sesión y Wall Street, al cierre del IBEX, mostraba unas subidas del 0,5% de media. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.